Los Cándalosos de la Filia Mi vida es yo tengo el corazón herido Por haberte amado tanto Y me duele hasta la vida De lo mucho que te extraño Mi vida es yo tengo el corazón herido Por haberte amado tanto Y me duele hasta la vida De lo mucho que te extraño Y tú no sabes lo que duele Cuando pasas a mi lado Yo me muero aquí de frío Y a ti te abrigan otros brazos Mi gran amor en mi vida eras Me duele ver como te entregas a cualquiera Eras una ladrona y es mi amor lo que te lleva Eras una ladrona y es mi amor lo que te lleva Los Cándalosos de la Filia Mi vida es yo tengo el corazón herido Por haberte amado tanto Y me duele hasta la vida De lo mucho que te extraño Y tú no sabes lo que duele Mi vida es yo tengo el corazón herido Yo me muero aquí de frío Y a ti te abrigan otros brazos Mi gran amor en mi vida eras Me duele ver como te entregas a cualquiera Eras una ladrona y es mi amor lo que te lleva Mi gran amor en mi vida eras Mi gran amor en mi vida eras Entraogo en mi vida也o Qu 전lied la profecía